¿Qué es el Ministerio de Justicia? Hay un importante servicio que se está dando en la Administración de Justicia, en este centro integrado donde conjuntamente con el Ministerio de Justicia y con la Policía Nacional se viene brindando a través de los nueve juzgados que funcionan aquí, en este CISAC. La impartición de justicia está dada a través del Poder Judicial y sus juzgados. Tenemos al Ministerio de Justicia, que está dentro de este centro, que es el encargado de brindar algunos servicios importantes para esta Administración. Le hace imposición de un abogado de oficio para que no se frustren las audiencias, la conciliación y también la Policía Nacional del Perú, que está a cargo de las carceletas y de todo el personal policial. Dos juzgados de paz y actores de familia, un civil y un penal. Después viene un juzgado especializado civil, un juzgado especializado penal y los transitorios civil y penal correspondientes a cada uno de ellos. La tendencia nos indica que es para los casos de alimentos y casos penales. Son básicamente esos dos los que tienen mayor demanda aquí en la población.